Estoy muy contento por haber jugado, por haber marcado, por Lucas también, que los dos trabajamos para darlo todo y para hacerlo lo mejor posible en el club. Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo. Uno siempre quiere jugar, pero está claro que aquí es muy difícil jugar, hay grandísimos jugadores y nosotros lo que tenemos que hacer, tanto Lucas como yo, como los que no jugamos habitualmente, es darlo todo en cada entrenamiento y estar preparados para cuando toque jugar. Cada uno tiene que hacer su trabajo, esto es un equipo y al final lo importante es que gane el equipo. Si el equipo gana, estamos todos contentos, está claro que me gustaría jugarlo todo, pero bueno, hay que seguir trabajando. Cada uno el míster habla con él, a mí me dijo que iba a ser importante este año y eso es lo que hay que quedarse. Para mí, como te he dicho antes, es mi sueño triunfar aquí en el Madrid y voy a darlo todo hasta que no haya más posibilidades. Como digo, siempre intento aprovechar al máximo la oportunidad que me da el míster y bueno, si es aportando goles y eso vale victorias, pues mejor. Muy contento por el partido de hoy, por la victoria y por los tres puntos. Hoy salíamos un equipo muy ofensivo, con los laterales muy profundos y es normal que en algunas situaciones nos pillen, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo y al final hemos finalizado bien las jugadas y hemos ganado con un resultado abultado. Es el único pero de hoy el no tener la portería cero, pero bueno, eso seguro que lo mejoraremos con el paso de los partidos. Tanto yo como los demás, todos trabajamos para intentar jugar todos los minutos que nos dé el míster y bueno, los aprovechamos bien. También es nuevo para mí no jugar tanto porque antes siempre jugaba todo, pero bueno, yo el míster hablo conmigo y tengo que estar tranquilo, yo sé que hay muchos jugadores muy buenos de talla mundial y tengo que tener paciencia para luego cuando tenga los minutos, pues aprovecharlos. Jugadores mucho más veteranos que llevan muchos años aquí y que son muy importantes para el equipo y por eso tengo que tener paciencia, soy joven y bueno, los minutos que me dé, pues ya como he dicho, los aprovecharé. Una vez que estás ahí, pues bueno, la verdad es que muy contento, muy agradecido a la afición y esperemos que todos juntos podamos conseguir muchas cosas este año. Fue un partido un poco extraño en el que yo creo que nuestra pegada pues marcó la diferencia y contentos por los tres puntos. Yo estoy ahí para aportar lo mío y cuando el míster pues me dé la oportunidad intentar aprovecharla. Como te digo, pues intento trabajar al máximo para estar lo mejor posible y bueno, al final es el míster el que decide el once, quién entra, quién sale y hay que respetarle. Yo creo que en línea general eso y hoy fue un buen partido en el que hicimos unas cuantas ocasiones más para merecer un par de goles más y bueno, al final pues como te digo, contento por la victoria que es buena en esta Champions.